Gracias por ver el video. Y a Ayacucho, sin duda, las operaciones que se realizan en varios pueblos de estas regiones son una muestra de la lucha que se viene realizando en contra de la subversión. Durante 48 horas, efectivos de la Policía Nacional, pertenecientes a la 8ª y 9ª Dirección Territorial, patrullaron los pueblos de Ayacucho y Huancabelica, donde descartaron la presencia de elementos terroristas. Los custodios, portando sus respectivas armas, se desplazaron por los diferentes pueblos en busca de los recagos terroristas. Además, brindaron seguridad a los pobladores de Ayacucho como Huancabelica. Sin duda, estos operativos son una muestra de la lucha contra la subversión. Así lo afirmaron los generales de la 8ª y 9ª Dirección Territorial de la Policía Nacional del Perú. Tenemos que trabajar coordinadamente, de tal manera que las operaciones policiales se entrelazcan y den los efectos que quiere la ciudadanía, la tranquilidad del orden público y la seguridad ciudadana. Queremos darle paz para que haya desarrollo en toda la zona de Ayacucho y todos los demás departamentos, porque esa es la función que nos señala constitucionalmente a la Policía Nacional. Gracias por ver el video.